Bienvenidos a una nueva edición de Conclusión TV, este micro de espectáculos que en lo cual en unos minutitos vamos a repasar todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, el cine, el teatro y la música que va a suceder durante esta semana en la ciudad de Rosario. Mi nombre es Mario Luzuriaga, esta vez estoy solo porque mi compañero Santiago Fraga está en una comisión, así que vamos a repasar lo que es los estrenos de la semana. The Square. Cristian, manager de un museo de arte contemporáneo, se encarga de una exhibición titulada The Square en la que hay una instalación que fomenta valores humanos y altruistas. Cuando contrata a una agencia de relaciones públicas para difundir el evento, la publicidad produce malestar en el público. A la guerra por amor, ambientada en la época de la llegada de los norteamericanos a Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial, el personaje principal de la película, Arturo, tendrá que enlistarse en el ejército de Estados Unidos si quiere ganarse el corazón de su amada flora. Pero no me voy a ir de los estrenos de la semana porque la recomendada tiene que ver con los estrenos de la semana porque se estrena Liga de la Justicia, la película tan esperada del año más que nada por los fanáticos de todo el mundo de DC Comics, la rival de Marvel, en la cual va a presentar a Batman, Superman, Cyborg, Aquaman, La Mujer Maravilla y Flash, todos en un mismo universo, al igual que lo hace Marvel. Esta quinta película de DC, por suerte tuvimos la oportunidad de ir a verla antes de su estreno oficial y vamos a dejar todo lo que es la crítica el próximo jueves en conclusión.com.ar. Pero antes, la gente de DC Comics nos dio unos cómics de Liga de la Justicia y de la Mujer Maravilla para poder sortear y lo tienen que hacer, tienen que hacer un retweet en nuestro tweet fijado sobre la Liga de la Justicia en www.conclusión.com.ar en nuestro Twitter. La música se hace presente también en la ciudad porque Carajo y Mamita Peyote se van a presentar este fin de semana. Carajo se presentará el día viernes en el Teatro Vortex, mientras que Mamita Peyote, celebrando la finalización de su último disco, va a hacer este pequeño festejo en Puglese el sábado a las 22 horas. Desde este micro de espectáculos los invitamos al teatro porque tenemos dos propuestas muy interesantes. La primera es Los Lumbrices, los más pollerudos, la obra en la cual este año estuvieron desembarcando en Rosario, en la cual va a ser la última función el próximo viernes, así que estamos todos invitados. Vean la nota que le hicimos a Peluta Horda, uno de sus integrantes, en www.conclusión.com.ar. Y también nos vamos a dar un lujo porque también el sábado en el Teatro Broadway se va a presentar nada más y nada menos que el señor Alejandro Dolina, con toda su venganza, será terrible. El programa de Radio Mítico que lleva 30 años en el aire interrumpidos. Vamos a tener una nota exclusiva que la van a poder ver el fin de semana, la van a poder leer el fin de semana, nada más que nada, en www.conclusión.com.ar. Y esto fue todo por esta semana, muchas gracias por estar en contacto siempre, y acuérdense que todas las notas pueden verlas en www.conclusión.com.ar. Les vamos a dejar el video oficial de Liga de la Justicia con su canción Come Together, nos vemos hasta la próxima, chau. Liga de la Justicia Liga de la Justicia Liga de la Justicia He got touch and football He got monkey finger He shoot Coca-Cola He say, I know you You know me One thing I can tell you Is you got to be free You know me